La vida es una fiesta Si esa chica dice que no quiere verte Si piensas que todo acabo para siempre Deja el pasado atrás Sonríe que ya es hora de bailar Si empezó tu vida con el pie izquierdo Y vives ahogado en los recuerdos Nada puede estar tan mal No, no No existe otra medicina Que devuelva la alegría Canta que la vida es una fiesta No hay mal que por bien no venga Ni pena que no se cure Cuando cantas tu canción Que la vida es una sola No dejes pasar la hora Y pinta de colores de ese corazón La vida es una fiesta Canta una alegría